Eso me parece como un cuento ya contado, porque ya una vez ella hizo lo mismo, parece que ella tiene un problema mental que repite lo mismo. Y yo le contesté aquella vez y ahora le respondo igual, es que ella, como ella no sabe lo que son las ciencias forenses ni patologías forenses, se pone a hablar sin conocimiento de causa. Y eso se llama disparatar. Gracias. 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 Gracias.